Hola, que tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, el alemán Franz de Kenbauer empezó a condimentar el duelo de vuelta, por las semifinales de la Champions League, entre Barcelona FC y Bayern Múnich. Según el Kayser, en el Camp Nou veremos a los locales intentar pasar de ronda a cualquier precio. El Barça se servirá de todos los medios para conseguirlo, lícitos e ilícitos. Provocará y empleará todos los trucos del mundo, advirtió. El actual presidente de honor del Bayern cree que los dirigidos por Tito Villanova utilizarán como principal arma los duelos individuales, y además intentar que el Bayern no juegue como un bloque. En declaraciones al periódico alemán Bill, el campeón del mundo en 1974, como jugador, y 1990, como entrenador, habló del arbitraje. El juez será el principal protagonista. En cuanto a las razones por las que interpreta que el partido se va a desarrollar de esa manera, Beckenbauer argumentó que el equipo culé está golpeado. Y dieron su orgullo. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actualidad. Con más noticias.